Mezcla, dice, en una fábrica de ladrillos, este es el 64, se mezcla arcilla de 21 euros la tonelada con arcilla de 45 euros la tonelada, es decir, tengo arcilla de la barata y arcilla de la cara. El precio de una es 21 euros, yo pongo aquí la cantidad, me gusta más, cantidad, precio, llamarme loco, cantidad, de una 21 y de otra 45. El precio es... ¿Cuántas toneladas de cada clase que emplea para conseguir? 500 toneladas de arcilla, 39 euros. Entonces me dan el precio de la mezcla, 39 euros. Y me dicen que en total hay 500. Entonces, si de una hay X, ¿de la otra cuánto hay? X más... no. Espérate, espérate. No, está mal. No, como va a hacer lo mismo. Es que ahí está la clave de todo. Es el fallo que comete todo el mundo. Todo el mundo. Tira para acá, ahí viene el niño, anda. Venga. No hace nada, ¿eh? No come. Pon. Chate, anda. Bueno, ¿qué hago? La clave de todos estos problemas es esto. Ahora, lo que me gasto en arcilla barata, más lo que me gasto en arcilla cara, tiene que ser igual a lo que me gasto en la mezcla. Bien. Ven, ya... Ven. 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 Y queda... 125 De uno y 375 del otro